Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure A-Task. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que vayamos subiendo. En este video te voy a enseñar a cómo asociar tu cuenta PayPal a tu cuenta de banco Perú Interbank. ¿Está bien? Este video es solo para Perú o solo para personas que tengan una cuenta de banco en Perú en Interbank. Para que puedas asociarlo y retirar el dinero, sea en dólares o en soles, a tu cuenta de banco. ¿Perfecto? Listo. Y entonces vamos directamente a interbank.p Esto lo tenemos que hacer por la banca por internet. Nos vamos a la banca por internet, le damos a personas y nos va a abrir lo que viene a ser el login de la banca por internet. Si aún no estás registrado en la banca por internet de Interbank, hace poco hice un video de cómo registrarte correctamente con todos los detalles y cómo abrir tu cuenta también en Interbank, que es súper sencillo. ¿Perfecto? En este caso yo inicio sesión y ya tengo mi número de tarjeta, todos los detalles colocados, 16 dígitos, el número de documento, el DNI o Documento Nacional de Identidad y por último la clave web. Perfecto. Le doy a recordar datos para volver a iniciar sesión en alguna otra ocasión. Le doy a ingresar y nos va a llevar a nuestra banca por internet, a nuestra cuenta de banco de Interbank en este caso. Perfecto. Y nos vamos a ir a la parte de te ofrecemos, pero antes de eso te voy a explicar. Puedes retirar tu dinero de PayPal o en dólares o en soles. Para ello debes tener la divisa, una cuenta en la divisa en la que mejor uses, la que mejor prefieras, la que más te guste. Yo tengo en este caso una cuenta simple en soles y una cuenta simple en dólares. En mi caso yo voy a asociar la cuenta simple en dólares porque me parece que es lo más beneficioso para no perder tanto en comisiones. Y bueno, si tienes una cuenta simple en soles también la puedes asociar. El tema va por el tipo de cambio, por ejemplo, su tasa o la tasa de cambio de los dólares de PayPal a soles es muy baja. Pero si retiro de dólares a dólares no va a haber tasa de cambio y bueno, el dinero va a estar en dólares en mi cuenta de banco en dólares. Bien. Nos vamos a la parte de te ofrecemos. Y tenemos la opción de PayPal. Le damos clic. Perfecto. Aquí puedes ver todos los detalles, más o menos los beneficios que hay. Y bueno, el beneficio más interesante o lo que más queremos es retirar el dinero de PayPal a nuestra cuenta de banco simplemente. Perfecto. Te puedes ir a la parte de afiliar a PayPal o darle aquí en donde dice quiero asociar mi cuenta PayPal a Interbank. En cualquiera de las dos. Listo. En aquí nos dice asociar mi cuenta PayPal. En donde dice ingresa tus datos. Tenemos dos opciones para llenar, ¿no? Primero, la cuenta donde recibirás tus fondos. En mi caso yo tengo dos cuentas, una en soles y en dólares. Yo voy a elegir la cuenta en dólares. Bien. Y aquí me pide el usuario PayPal, o sea el correo electrónico. Bien. Este es el correo electrónico que voy a utilizar. Le doy asociar cuentas. Y listo. Bueno, aquí nos dan detalles. Nos dice la cuenta, el correo PayPal. Le damos a he aceptado y leído los términos y condiciones. Por cierto, léelos. Hay muy buenas explicaciones para que tengas todos los detalles en cuenta. Y listo. Le damos a confirmar. Y vamos a esperar un rato a la ventana que nos va a enviar y es aquí, ¿no? Nos dice asocia tu cuenta con PayPal. Perfecto. Colocamos, en este caso, la contraseña de PayPal. Listo. Y, bueno, le damos a autorizar simplemente. Te recomiendo que le das de todas maneras los textos para que no tengas dudas al respecto. Le damos a autorizar. Y listo. Por último, le damos a cerrar y continuar. Bien, eso sería todo. Ya nuestra cuenta está asociada. Una vez hecho esto, vamos de nuevo a Te ofrecemos. Vamos de nuevo a PayPal. Y ya nos debe salir la opción de Retiro para PayPal. En esta parte. ¿Sí? Cada vez que quieras retirar, inicia sesión en tu banca por Internet de Interbank. Y vas a la parte de Te ofrecemos y Retiro PayPal simplemente. Listo. Aquí está nuestra cuenta simple en dólares. Es la que hemos asociado. Solo se puede asociar una cuenta de banco por cuenta PayPal. Perfecto. No puedes asociar más. Si tuvieras otra, no la puedes asociar. Bien. En la parte de aquí nos da el monto a retirar. Y tú puedes colocar el monto que tengas. Mi saldo en PayPal actualmente es este que nos hice aquí. Y nada, pues. Podemos ver eso. Iniciando sesión en la cuenta PayPal. Está un poco lento el Internet. Listo. Tengo un dólar punto 90. Y bueno, esos son los detalles de la cuenta PayPal. Ahora, te hago algunas aclaraciones por si tienes duda. El mínimo. La comisión mínima es del 1.5% o 17 dólares por cada retiro menor a 1.350. Más o menos 1.300 dólares. Más o menos 1.300 dólares. Entre 1.300 dólares a 1.350 dólares. Perfecto. O sea, si tú retiras menos de eso. Te va a cobrar 17 dólares. Si tú retiras 100 dólares. Te va a cobrar 17 dólares como comisión. Y lo vas a poder ver aquí. No colocas el monto. En este caso yo no tengo un monto como para poder ver. Tengo un dólar punto 90 nada más. Pero en un próximo video voy a estar haciendo un retiro de mi cuenta PayPal a mi cuenta Interbank en dólares. Entonces, para que estés al tanto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Perfecto. Y listo. Aquí puedes ver la comisión y todos los detalles. Al final solo le darías a calcular comisión. Y colocando el monto. Te va a decir la comisión. Cuánto te va a cobrar. Y cuánto te va a llegar. El dinero de PayPal a Interbank llega dentro de 5 días hábiles. Si. Se puede demorar un poquito más. O a veces un poquito menos. Perfecto. Y te quiero comentar que voy a estar brindando servicio para poder retirar tu dinero de PayPal. En caso sean montos bajos o montos altos. Pero que de todas maneras quieras ahorrarte la comisión de 17 dólares que te cobra PayPal. O en este caso Interbank. Pues va a ser un poquito más factible para ti. Y no vas a gastar tanto. Más adelante voy a estar dando detalles del servicio. Ya tengo un servidor preparado para poder hacer las transacciones. Y nada. Pues va a ser un servicio súper rápido. Súper express. Que no va a demorar ni 10 ni a 30 minutos. Si. Espero que el video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y darle la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que vayamos subiendo.